Qué bueno verte mejor, Clarita. Ayer estaba ahí súper nerviosa. Hagamos un brindito. No, no, no voy a hacer ningún brindito con usted, porque esto se acabó. ¿Escuchó? ¡Se acabó! Atención, atención, todo el mundo, por favor. Quiero comunicarles a todos ustedes que yo estoy siendo... acosada. ¡Ahora, señora Clara se curó! No, no estoy pura, chumbudo. Basta, padre. Su juego se acabó. Este caballero que ustedes ven acá, un hombre de fe, ¿no? El representante de Dios en la Tierra. Nuestro curita. Hace años, años, que está tratando de seducir. Y yo ya no doy más. ¿Pero, Clara, qué estás diciendo? A ver, padre. O sea, ¿usted no va a reconocer que lleva años mandándome cacto a escondidas? ¿Ah? A loco. ¡Ah! ¡Cacto! ¡Cacto! No se hace el leso, ¿ah? ¿Se dan cuenta? No se hace el leso. Pero esa mujer se desquició. ¿Cómo puede hablar así del padre? No sé si está equivocado, mamá. O sea, este cura es un patú. La otra vez yo pillé a mi mamá llorando por culpa de este cura. Este cura es un patú. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El padre no hizo nada. ¿Sabes qué? No hizo nada. Clara, Clara, escúchame. Te puedo asegurar que el padre no tiene nada que ver. A ver, ¿y por qué? ¿Por estar tan seguro, ah? Porque lo sé y vas a tener que confiar en mí. Si quieres lo hablamos en otro momento, más tranquilo. Pero no aquí, Clara. No aquí. No, no. Toma, hija. No, 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 no. ¡Qué vergüenza más grande! Permiso, permiso. ¿Qué te acompaña? No, 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 hija. Quiero estar sola, por favor. Quiero estar sola, trágame tierra. Perdón, perdón. Oye, has hecho cualquier color tu vieja. Ya, 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 oye. Esto le ha pasado a cualquier persona. Usted también le ha pasado a ser a humana, ¿sí? Así que a bailar, a bailar, pichito, un buen de música. ¡Clara! Padre, usted debería considerar seriamente excomulgar a Clara. No, no, no importa. Mira, me lo hago lo que es de cualquiera. Pero ella lo difamó, padre. No. Oiga, tía. ¿Sabes qué? Están todas las copas susas, no queda nada limpio. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo una copita nueva arriba. Lo voy a buscar. Va, va. Oh, no, déjame tranquila, Federico, por favor. Pero ¿por qué no me escuchas? No, ¿por qué no? A ver, escúchame tú a mí. Acabo de hacer el tremendo Tony, pasé la vergüenza del siglo, no quiero hablar con nadie, estoy pensando nunca más poner un pie en la calle. Ya, que me siento tan responsable. ¿Responsable? ¿Responsable de qué? ¿O es que acaso tú también sabías quién era la persona que me manda los casos igual que el Crescente? ¿Ah? O sea, aquí todo el mundo se puso de acuerdo en la caleta para dejarme hacer el ridículo. Eso es. No, no diga eso. ¿Cómo que no? Si eso es, pues... Federico, en serio, me siento mal, me duele la cabeza, quiero descansar. Buenas noches. Yo soy... ¿Tú eres qué? Yo soy... Yo... Yo... Yo soy el que te manda los cactus. Es que yo estoy enamorado de ti, Clarita. ¿Te ayudó, Merlucita? Ay, Lobo. ¿Qué estás haciendo acá? Es que abajo están todos embolinados. Así que podríamos aprovechar para hacernos un cariñito. No, no, no. ¿Por qué no te voy para abajo donde la miria? ¿Será mejor? Estás ahí medio celosón con la cuestión del cura Lalo, ¿eh? No, es que es mi esposa. Ya, venga, venga, venga. No, 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 no. No me diga que no, pues... No, oye, me tienta más todavía mi nerviosito. Te dije que no. ¡Lidita! ¿Estás ahí? Chavo, no te torturís, pues, Jenny, mueve el esqueleto, vacila, disfruta. ¿Y? ¿Cómo estás? Décimo. Ahora todos me miran como la hija de la loca que se pasa rollo con el cura. Pero tranquila. Va a pasar el tiempo y todo el mundo se va a olvidar. ¿En esta galeta? No, no creo. Quizás te lo pasó. Oye, ¿qué es eso de que tú sabes quién es el admirador de mi mamá? No sé. Es un tipo... Muy típico, pero tranquilo. Totalmente inofensivo. ¿A la cola está? Sí, está. Oye, bicho, te juro que nunca me ofrezco a trabajar aquí porque me doy las patas. Bueno, ¿y para qué aceptaste? Bueno, para estar contigo, hablarte y decirte que vayas conmigo a la tienda. Ya, pues, que me ofrezco. Ya, pues. ¿Qué te cuesta? Yo me voy ya. Oye, a Subicá estamos teniendo una conversación privada. Ya, pues. Nos vemos mañana, entonces. Chao. ¡Salt de ahí! Ahora sí quieres pasar. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te picaste? Ah, ráscate, por. Oye, ya me he pegado una vez, pero una segunda no te la aguanto. ¿Tú? ¿Tú eres el que me mandaba los cactus? Sí. Mi intención nunca fue acosarte. Yo solo quería darte un regalo, un detalle, para que superes lo importante que eres para mí. A ver, ¿pero tú no pensabas decírmelo nunca en la vida? No sé. Es que no me atrevía. No me atrevía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la media vergüenza que acabo de pasar por tu culpa? O sea, me dejaste en ridículo delante de todo el mundo. ¿Qué quizás está pensando el padre Lalo ahora? Nadie va a pensar mal de él. Ay, pero ¿cómo que no? ¿Pero en qué mundo vive, Federico? Perdóname, por favor, perdóname. Perdóname. Yo solo te quiero pedir una oportunidad. Ya, y más encima te voy a poner para tú. No, no, no. Por favor, eso sí que no. No es eso. ¿Pero qué? ¿Tú nunca te diste cuenta cómo te miraba yo? O sea, no. O sea, sí. Esa, con esa cara. Somos amigos desde chicos. La misma cara de siempre. Y ahora me viene a salir con esto. Para mí no existe otra mujer más que tú, Clara. Federico, paremos la chuchoca. Yo necesito irme a descansar, procesar toda esta información ridícula. Bueno, buenas noches. ¡Me mojaste, Tarupio! ¡Para que se te saliera el chuchivo! ¡Másimo! Disculpa, disculpa. No sube qué más hacer. ¿Estás bien? Lo dicho. No estoy bien. ¿A dónde, a dónde está la Lidia? ¡Oye, arráncatelo, mamá! ¡Después no me van a ver las caras! ¡No, qué sé! ¡Se te pasó la mano! ¡Oye, tiene bien en la cuna, cierto dicho! Oye, ¿a dónde, a dónde, a dónde está la Lidia? Digo yo, a ver. ¡Ay, Dios santo! Yo no puedo saber. ¡Ay, mira todo esto! ¡Mira esta desvergonzada! ¿Qué me dijo, señora? ¡Ay, te dije algo que vos no tenéis idea lo que significa desvergonzada, amiguita! ¡Certileza como tú, tonta, túpida, ladrona! ¡No, ay, sí! ¡Ay, sí, pues sí! ¡Pues usted con qué cara me dice eso, ah! ¡Con qué cara, vos! ¡Con qué cara! ¡Ay, con qué cara! ¡Ay, mira, pero, eh! Oye, eh, mi amor, ¿por qué no nos vamos? ¡Vamos! ¿Sí, no? ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Somiria! ¿Qué estás haciendo acá? ¡Ay, estoy con el lado de un hielo, tarijo! Porque estoy muy preocupada por tu tía. Porque, porque se cerró en la pieza y no quiere salir. ¡Ah, pero ¿para qué? ¡Quiero hablar con mi tía! ¡Ah, porque estoy iniciando una campaña en contra de esa desquiciada y clara para que no vuelva a poner un pie en la parroquia! ¡Es muy urgente, Darío! Ya, sí, pero es que lo que pasa es que va a tener que esperar si quiere hablar con mi tía Lidia, porque lo que pasa es que ella ahora está... está descansando. ¡Ah, sí! ¿Cómo descansando? No le estoy segura que algo muy grave le está contentiendo. No, 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 si no le pasa nada grave. Yo antes también me preocupaba, pero es que lo que pasa es que ella cuando está cansada se pone a escuchar música. Escucha música con los... con los audífonos de la estrella. Eso hace, pues sí, o cuando se siente así como complicada, se vistiendo, escucha música, o... ¡Eh, eh, eh! ¡Lidita con audífonos! Sí, es que lo que pasa es que es moderno, igual, sí, oiga, sí, oiga, tía, ¿por qué no baja? ¡No soy tu tía! ¡Ay, disculpe, Sola Miriam! ¿Por qué no baja? ¿Sabe que quedó la embarrata, la dendalada, así que ya se pusieron a pelear? ¡Ah, sí! ¡Sí! Bueno, pero si logras hablar con ella, dile que yo me quiero comunicar con ella, por favor, es de suma importancia! ¡Ya la voy a decir! ¡Ya la voy a decir! ¡Ya la voy a decir eso! ¡Voy a ir! ¡Ay! 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 Ya se fue la zona, Miriam No debería darle vergüenza a esta cuestión, porque está... No me vengáis con esa chungunco, ¿eh? Bueno, bueno, sí, tal vez usted no, pero es que a mi tía sí le debería dar vergüenza, es que a usted, claro, se le perdona todo, porque tuvo un día así como difícil. Yannicacio, baja mejor tú, ¿ya? Nos vemos, Merlusita. ¿Por qué le dice a Merlusita así al dos lobos? ¿Por la cara de pescado? ¿O por el mal olor? ¿Pareció la fiesta? ¡Pintoresca! No sé qué fue más gracioso, el chub de Clara o el de estas dos cabras chicas. Sí. Igual fome, ¿eh? Porque podría haber durado más y podríamos haber estado más ratitos juntos. Sí, tú a mí también me hubiese gustado. Oye, ¿cuándo te vas a quedar conmigo en el hotel? Ah, eh... Yo creo que mejor más tiempo... A ver, ya, oye, ya, ya, oye, tranquila. Yo me conformo con un besito. Igual tienes ventaja comparativa frente a todos mis otros pololos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver. Porque luego traeron unos cabros chicos, pues. Tú eres un hombre inteligente, maduro, que sabe lo que quiere. Y eso me gusta mucho. Mira. Mira qué bueno. Porque yo nunca había conocido una mujer como tú. Estamos... Estamos sintonizados. Ya. Oye. Yo me voy a ir antes que aparezca tu mamá con tu hermano, tú sabés que... ¿Ya? Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Cuando tengas un tiempito, nos juntamos las damas de la caleta y ponemos en su lugar a esa desvergonzada de Clara. Ya. Vamos, vamos. Ya. Vamos, vamos. Adiós. 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 Chao, Lovito. Ya. Se acabó la fiesta. Se fue al lobo. No hay nada más que celebrar. Oiga, pero tiene que entender que lo estamos pasando bien, vos. No cachas que nos queda pila para rato. Bueno, a vos te quedará pila, vos. Así que si quieren seguir en el local, consumen y me pagan como corresponde. Como cualquier día. No me voy a ir al lado. Oye, vos media embarradita que te mandaste, ¿ah? Mala idea mía. Dejarte ayudar aquí en el local, vos. Última. Lidia, le juro que la de Sabría empezó no yo. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú, ah. Oye, bicho. Pucha mala la de tu polola, vos. Ubícala. No me digas, jefecita. De verdad, disculpe, ¿ah? Ya, disculpado. Sigue trabajando. Oye, Estrellita, yo ya me tengo que ir para la casa, así que... Bueno, nos vemos mañana. Que esté bien. Chao. Chao. Te quiero. Yo también. Pucha, que disgusta la vida, Estrella. Yo debería tener un vino así como el Nico, no tú. ¿Qué? Ay, no te paséis rollo, si no me gusta el Nico. Por eso te lo dejé a ti. A mí me gusta el bicho. Ya, pero el bicho no te pesca. Yo creo que tenéis que olvidarte de él. ¿Y vos? ¿Dónde te había metido hace un rato? No me digáis que estáis haciendo cuestiones raras otra vez con el lobo. No, mami, ¿cómo se le ocurre? No hay que ver. Acuérdese, yo hice una promesa al tatita de oh. Bueno, entonces tú te quedas a cargo de la oficina mañana. Yo tengo que ir a Santiago y no vuelvo a dormir. ¿Estamos? ¿Vas por temas personales o por temas laborales? Voy a hablar con Rodolfo. Quiero dejarle bastante claro mis motivos por los cuales no quiero que Mariana vuelva al proyecto. Bueno, suerte. Ahora, yo no creo que Mariana se deje sacar así como así del proyecto. Digo, a ver, no es que yo la conozca, pero me lo imagino según lo que tú me has dicho, qué sé yo. Pero, bueno, da lo mismo. Anda tranquilo, yo me encargo de todo, de verdad. Sí. Tú preocupa que de no meterte en problemas y, por favor, no contrates a Darío nunca más. ¿Estamos? Ey, para ver. Yo aprendí mi lección en serio. ¿De verdad? Ya. Tú andas tranquilo, tú vas a estar bien. Eso espero. Buen viaje. Bueno, que tengas buenas noches. Nos vamos a regreso. Ay, amiga, pobrecita, me muero. ¿Qué onda la gente de esta caleta? ¿Me puedes decir qué le pasa a la picante de esa Fabiana Alexia? Ay, Vane, por suerte nos quedamos acá. No, es que me muero. Me muero a haber sido parte de ese escándalo. Pucha, amiga. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Aquí te estoy mojada? Un poco chascona, me parece. Entiendo cómo me humillé así al frente de todo el mundo, agarrándome ahí con la ballena. Ahí, ahí, ahí. Dale, que dale. Pero es que, canta, teniste alegrarte de ella. Sí, pues, para. Ya, sí sé, sí sé, sí. Ya voy a entender. Sí sé. Chiquilla, ¿me dejan hablar un ratito a solas con la gata, por favor? No, María. Chica, de verdad yo no sé lo que te pasó. Lo único que te puedo decir es que... Vicente, no quiero hablar de eso. Gracias. Me da vergüenza. Me da vergüenza la situación. A mí me gustaría verte en esa parada, pues, chica. Bueno, entonces, si estás ahí tan preocupado, ¿por qué no te alejas ahí de la Fabiana Alexia? Te tincado. No, no entendís que me saca todos los choros del canasto, Vicente. Me enferma, me enferma, no la soporto. Bueno, pero, ¿qué querés que haga yo? No es mi culpa que la Fabiana ande detrás mío, po. Además que tú tampoco tenés por qué ponerte celosa. Acuérdate que tú fuiste la que me pidió un tiempo. Bueno, no se trata de eso. ¿Cómo entonces? No se trata de celos, Vicente. ¿Sabés qué? Hablemos mañana mejor. No me siento bien. Estoy cansada. No quiero discutir contigo y menos de la Fabiana Alexia. Así que, ándate donde tu amiguita, haz lo que queráis y desaparece. Chao. Ya. Chao, entonces. Chao, no me voy. Chao. Ay, ¿qué se nos quedó algo? Ya, tampoco pensé que te estábamos piando, me lo he dicho. ¿Para eso? Pasen. Permiso, viejita. Como cachamos que tenía la luz prendida, pasamos a ver cómo está ahí. Sí, bueno, estoy. No me acosté todavía porque... No sé, estoy como un poquito nerviosa. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Te arrepentiste por lo de mañana? No, 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 no estoy arrepentida. Pero es que es una sensación rara, como que siento que estoy bien, pero por otro lado como que, no sé, me siento rara. Es que si tú estás clara con tu decisión y tú quieres firmar esos papeles, no tienes que sentirte así, ni rara, ni extraña, ni nada. Tú vas, firma los papeles y listo. ¿Sabes qué, hijo? Yo de verdad, yo prefiero no hablar este tema con ustedes, ¿por qué? Porque a ustedes también les afecta, po. Ay, dale color, viejita. Si estamos grandes, con la Barbie. O sea, te creo que hubiésemos sido chicos, pero... Por lo menos, de parte mía, cero rollo. No, de parte mía tampoco. Menos mal. Porque si ustedes hubieran estado más chiquititos, yo no... Creo que no hubiera sido capaz de tomar esta decisión. ¿Tú te casaste enamorada? Yo quería harto tu papá. O sea, en definitiva no, po, mamá. O sea, lo que voy a decir que... Mira, si tú no estabas ahí enganchada hace tiempo, y ahora estás ahí menos enganchada, ¿cuál es el problema para divorciarte? Ay, ¿qué? Ay, ¿cómo explicarles? Que es una sensación como de... Como de frustración. Como... Porque cuando uno se casa, se casa pensando que va a ser para toda la vida, ¿no es cierto? Y... Y cuando no resultan las cosas, no sé, como... Como entrar a otra etapa, una etapa... Que uno no sabe qué va a pasar, que... Que es desconocida. Y eso da un poco de miedo también. Mira, viejita. No sé si yo lo veo de otra forma, pero... Esto tenés que tomártelo como una segunda soltería, ¿me cachai? O sea, tú como mamá erías excelente, erís la mejor. Imagínate ahora... Melina Aránguiz... Sola... Sin... Sin un hombre al lado. Tenés que apuro jugártela. Dale nomás, pa' delante. Viste, tiene toda la razón. Oye. Ni si querés te acompañamos mañana. Vamos contigo. Muy bien. No, 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 no. ¿Cómo se les ocurre? No, yo no los quiero involucrar en esto, no. Yo esta cuestión la tengo que enfrentar solita. Y yo les prometo que mañana... Voy a llegar mucho más entera que ahora. Y voy a estar bien. Se los prometo. Federico es tu admirador secreto. Pero estáis seguras. Él mismo me lo dijo. Bueno, dentro de lo que él entendí, viste que es medio tartamudo. Pero claro, él me dijo eso. Si yo quedé igual que tú impactada, cero palabras. O sea, me parece mucho más probable que fuera el padre Lalo que fuera Federico. Pero pobrecito, ¿desde cuándo que está enamorado de ti? Según él, de toda la vida. Bueno, ahora me cuadra. Pues si Federico sabe perfectamente que yo amo los cactus. ¿Y a ti te gusta? Ay, hija, ¿cómo se te ocurre preguntarme una cosa así? O sea, yo con Federico somos amigos de cada uno de los chicos. Siempre fue y sigue siendo un latero. O sea, cero, cero posibilidad. Oye, pero... ¿Y tú le has conocido alguna polola? No, ¿qué cómo? ¿A tener polola nunca? ¿Quién se va a enamorar de Federico? O sea, es tan feuchito, pues, hija. Ay, ya, pero no sea cruel. O sea, ya sí, Federico es, no sé, muy tímido y demasiado rígido. Pero, pero no sé, alguna gracia de tener, ¿o no? Yo no le veo ninguna, fíjate. Bueno, pero es que si... Si él nunca ha tenido una polola y está enamorado de ti desde siempre, a lo mejor es porque te quiere de verdad. Bueno, es que eso es lo que me temo y lo encuentro terrible. Pobrecito. A mí me da pena, me cae bien igual. Hija, a mí también me cae bien si somos amigos. Pero de ahí a llegar a gustarme, existe una gran diferencia. O sea, de solo pensar en la posibilidad, te juro que me encuentro espantoso. Ay, ya, pero no seas exagerada. ¿Y qué tiene de malo lo que él sienta por ti? Además que si él está enamorado de ti desde siempre y nunca te lo ha dicho, es porque él sabe que a ti no te interesa. Ay, por lo mismo, debió haberse quedado callado. O sea, eso es lo que me molesta, su actitud. Y más encima hacerme pasar ese papelón con el padre Lalo. Es una vergüenza, hija. No querría ir. Ya, pero el padre Lalo va a tener que entender. No, no, no. Por ese flor de papelón delante del cura, delante de todo el mundo. ¿Qué importa, mamá? Si la gente se olvida rápido de esas cosas. No, ¿sabes qué más? Permisito, permisito, me echaste gustión para purificar el ambiente y estoy llena de malas vibras. O sea, mira, necesitaría así un frasco de flores de Bats para equilibrarme. Bueno, pero lo único importante es que ya sabes quién es tu admirador secreto. Te juro que preferiría no saberlo. No, no me sirváis más. Si tomando no voy a sanar este dolor que siento. Mira, está claro. No le gusté cuando era joven, menos le gusta ahora. Ay, Federico, no, no me voy a decir las cosas. La pillaste por sorpresa. Fue una declaración apresurada. Bueno, porque tuviste que reaccionar, evidentemente. Pero no lo mire. Señora Juana, que tenga buenas noches y sabe que yo no voy a necesitar más cactus. Ya, por un buen tiempo no voy a necesitar más. Bueno, pues chiquillo, una pena. Pero la tonta y la clara es la que se lo pierde. Así que ya, para arriba. Sí, ¿verdad? Ya, buena noche, chiquillo. Ay, ya, ¿y qué más te dijo? Eso, eso es todo lo que te dije nomás. O sea, resumiendo, ya no le interesa nomás. No me sirváis más. Ay, pero Federico. No, no tenés que pensar así. Mira, a mí me da mucha pena decírtelo, pero yo te lo dije. Hace mucho tiempo que te tendrías que haber declarado. Sí, hace muchos años. Si la querías, hace tantos años. Lo más peor es que ahora estarían juntos, tendrían una casita, tendrían hijos. No, mira, yo creo que lo que tengo que hacer ahora es olvidarme de ella. Olvidarme nomás. Pero cómo se te ocurre. Yo sé que va a ser difícil, pero es la única solución. Ya, ya, ya. No, Federico, tenés que pensar que esta declaración es como el inicio de la conquista. Estamos recién empezando. O sea, sin duda. Yo estoy seguro que con esto que ella sabe, va a empezar a mirarte con otros ojos. No. Sí. No. Sí. No. Es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Mira, piensa. Tú estás solo, ella está sola. Está listo. O sea, solamente tienes que empezar a embalarte con ella nomás. Federico, yo estoy seguro que va a funcionar, pero no te achiques frente a ella. Tú, seguro, como un hombre, enamorándola. No. Yo lo dudo mucho. Lo dudo. Todo estuvo muy lindo, excepto por la desubicación de Clara. Mira, hay que acusar al padre de una cosa así. Bueno, ¿y es cierto eso que le dijiste a la Lidia que le habían declarado la guerra a la Clara? Obvio. Pero, mira, el padre Juan Eduardo no se merecía un bochorno de tal magnitud. Yo no sé por qué viene tanta ese cura, se lo pasa metido en la casa de las mujeres solas, parece vieja cupuchenta. Nicacio, él es un hombre del señor y su labor es el guía espiritual. Si tú lo dices. Pero yo no tendría tanta confianza. ¿Te acuerdas del curita anterior, ese que se murió? Ese con mucho iba a las casas para los velorios, así que... Porque el padre tan aislado pertenecía a la vieja escuela. Ahora la iglesia es más moderna, más cercana, ¿me entiendes? Sí, demasiado, diría yo. Oye, y pasando a otra cosa. ¿Por qué la Lidita se habrá desaparecido de repente? ¿Desaparecido de cuándo? Ay, de la fiesta, pues, hombre. Yo fui para arriba, pero no me abrió la puerta. Y yo la escuché hablando con alguien allá adentro. Y estoy segura que era un hombre. No, 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 la... La Lidia es una mujer seria. Ay, no será, pero es mujer. Como todas las mujeres, ya nosotras las mujeres, nos gusta que de vez en cuando nos hagan un cariñito, ¿no? ¿O no? Bueno, o sea, es que durmamos mejor porque yo estoy muy cansado con toda la chifuca esa y la fiesta, después estoy molido. Y, viejita, ¿estoy bien? ¿Descansaste? ¿Debiste algo? Sí, sí, mi amor, sí descansé. Un poquito. Desvelé, pero en realidad no estoy, estoy bien. Estoy en buena camisola para viajar. ¿Estás segura? Son muchas horas para Santiago. De repente mejor, lo sé, descansar un poco más. Sí, viejita, el viaje es largo, puede ser peligroso. Te lo digo. No, pero no se preocupe, sí, mira. Por último, sí, me da mucho sueño nada para ir en el camino, en un service centro, me tomo un cafecito y ya. Ahora tengo que hacer el bolso. Yo no voy a cansar a pasar al hotel porque si no se me va a hacer muy tarde, así que avísale toda la clarita. Uy, bien. ¿Ya? Sí. Ya, pues, mi amor. ¿Cómo va? ¿Qué será? ¿Quién es? Capacito de clarita. Vamos a ver. Mi amiga. ¿Pasta de diente? Sí, no sé yo. Sí, yo de todo. De todo. También. Permiso. Pasa. Hola. ¿Cómo se hagan? Hola, ¿qué pasó? No, nada. Tenía una idea. Le venía a proponer que nos fuéramos juntos a Santiago. Pero así tú manejas un tramo y otro y hacemos el viaje un poco más ameno. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya, déjalo ir. Déjalo ir más. Está bien. Muchas gracias, Federico. No te preocupes. Uy, ya. Te voy a ir a clase. Se me hizo tarde. Sí, no, sí. Yo también. Tengo que tomar unas muestras, así que... ¿Y no vas a ir con Catalina? No, no, no me dijo nada. Además, yo creo que debe estar descansando después del escándalo de anoche. Uy, sí, qué vergüenza. Me extraña que una persona tan seria y tan profesional se vea enredada en una situación de ese tipo. Sí, pero seguramente fue provocada por la Fabiana. No sería la primera vez, pero... Ni la última tampoco. Ya, yo me tengo que ir. Cuidado, ahí está, ahí está, ahí está. Hola. Hola, Fabiana. Hola, Crescente. Hola. Yo quería hablar una cosita contigo. Pero va a tener que ser en otro momento porque Crescente tiene que ir a trabajar y nosotros tenemos que ir al liceo. No, pero es cortito, es cortito, es cortito. Ya, te escucho. Es sobre tu mamá y la señora de ella.